Y ya es oficial, Spiderman 4 del UCM ha encontrado a su director y es alguien que nadie se esperaba. Vamos a ver todos los detalles sobre este anuncio, incluyendo lo que se está hablando sobre la historia de la película, y también las conexiones que tendrían con el final de la saga del multiverso y también con Null, el dios simbionte. Antes de comenzar, no olvides que si quieres apoyar el contenido de este canal, suscríbete activando la campanita. También deja tu me gusta y tu comentario para que apoyes este video en la plataforma. Sígueme en todas mis redes sociales, incluyendo la nueva página de Facebook. Todos los enlaces están en la descripción. Chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos. Y vamos a iniciar primero con algo relacionado a Venom The Last Dance. Este jueves tendremos un nuevo tráiler oficial, algo que reportó Daniel Richman inicialmente y luego fue confirmado el fin de semana por la misma Sony. Un nuevo spot se reveló donde tenemos un par de cosas bastante interesantes. Primero tenemos a un nuevo simbionte, el cual en un primer momento se pensaba que era Lasher, ya que luce como él. En los cómics, Lasher es uno de los simbiontes fecundados por la Fundación Vida, partiendo por embriones de Venom. Pero parece que este en realidad sería Toxin. En los cómics, el personaje no es verde, sino rojo con azul, y está vinculado al detective Patrick Mulligan, quien en la segunda cinta mostraba un color diferente en los ojos, lo cual significaba que había obtenido poderes. Y en el primer tráiler de este tercer filme, él tiene los ojos verdes, así que quien aparecería ahí sería Toxin. Recordemos algo, desde hace meses se reporta que simbiontes no utilizados en el primer filme, con la Fundación Vida, que han aparecido en los cómics, serían utilizados para esta nueva película. Los rumores también señalaban que el filme tendría a Null como villano en las sombras. Sería quien envía a los otros simbiontes de la historia, y al final habría una conexión que sería el despertar de Null en el universo Sony. El nuevo avance muestra lo que sería la mente colmena. En los cómics, la mente colmena es una construcción mental y metafísica. Es una especie de dimensión que conecta a los simbiontes en todo el universo, y también los conecta con su dios Null, quien fue el creador de esa mente colmena. El postcréditos de Venomlet Derby Carnage puso al simbionte, confirmando que la mente colmena a la que tiene acceso es multiversal, y une a todos los simbiontes de todas las realidades. Esto no es algo que también sucede en los cómics. Por lo que se está haciendo este giro del multiverso para la adaptación de Sony que conecta con el UCM. El nuevo spot nos confirma la mente colmena creada por Null, y lo más probable es que ese dios simbionte sea una sola entidad que existe en todo el multiverso, y puede tener acceso a otras realidades gracias a la mente colmena. Básicamente el Null que veríamos a futuro sería uno que creó tanto al Venom de Tom Hardy, como al Venom del Spider-Man de Topper Grace en la tercera cinta de Sam Raimi. Por otro lado también tenemos cierta información acerca de la película animada Beyond the Spider-Verse. El insider Jeff Snyder ha revelado que Sony habría eliminado gran parte de la historia de Beyond the Spider-Verse debido a diferencias creativas, algo muy preocupante ya que marcaría una enemistad con los realizadores Phil Lord y Chris Miller. Ambos iban a encargarse de la conexión live-action del Spider-Verse, ya que Sony quiere llevar eso a la pantalla grande. El despertar de Null sería lo que uniría a los héroes del Sonyverse con los diferentes arácnidos, y todos batallarían contra el dios simbionte. Lord y Miller están desarrollando la serie live-action del Spider-Man Noir de Nicolas Cage, pero hace poco se reveló que ambos dejarían los proyectos con Sony, siendo lo único que los ata a la compañía Spider-Man Noir donde son productores y también con Beyond the Spider-Verse la cual están realizando. Una vez ambos proyectos acaben, ellos ya no se encargarán de nada relacionado al Spider-Verse con Sony, pero parece que esta decisión con la cinta animada hará, según Snyder, que el filme llegue recién para el 2027 como mínimo. Es importante señalar que los artistas gráficos que trabajaron en los dos primeros filmes denunciaron condiciones muy malas de trabajo, y muchos de ellos decían que era imposible que la película llegue en corto tiempo, y que demoraría más años de lo que pensábamos, y eso aparentemente estaría por confirmarse. Cabe señalar también que Chris Miller salió a dar su declaración sobre esto, y ha señalado que nada ha sido eliminado, y que las cosas están ocurriendo de forma agradable. Pero no dijo nada sobre la fecha del 2027, sobre si eso era real o no. El compositor de Beyond the Spider-Verse también se pronunció indicando que la información no es exacta, por lo que habría algo de lo dicho por Snyder que podría terminar siendo real. Ahora sí hablemos acerca de Spider-Man 4 del UCM, porque se ha confirmado que Destin Daniel Cretton será el director de este nuevo filme. El medio de Hollywood Reporter confirmó que el director de Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos, será quien se encargue de la nueva entrega de Spider-Man. Cretton había sido seleccionado en su momento para ser el director de Vengadores Dinastía de Kang, pero se separó del proyecto para trabajar en otras dos cosas con Marvel Studios. Él se encarga de la serie Wonder Man, y el medio dice que ese fue uno de los motivos por los cuales fue seleccionado para Spider-Man 4, ya que el estudio estaría más que satisfecho con la serie de Simon Williams. En el caso de Shang-Chi 2, él se estaba encargando también del filme, pero seleccionar a Cretton como director de la próxima cinta de Spider-Man indica que esa película no será trabajada hasta pasado algún tiempo. El reporte señala que actualmente Kevin Feige y Marvel Studios tienen la nueva película del trepamuros como prioridad, por lo que Cretton lleva desde hace un tiempo trabajando en el filme de Spidey. Y ojo, porque esto no quiere decir que la película Shang-Chi 2 no sucederá. Al parecer, el estudio querría que igual Destin Daniel Cretton se encargue de ese filme. Es por eso que mientras está ocupado con Spider-Man 4, y se cierra la saga del multiverso, esperen a que él tenga tiempo para que en la próxima saga pueda encabezar Shang-Chi 2. Tiene sentido que esa película ya no sea una prioridad debido a los cambios. Antes, Shang-Chi 2 iba a estar muy conectada con el fin de la saga, ya que esa película iba a ahondar un poco en el tema de los anillos de poder y rumores dicen que los viajes en el tiempo habrían estado involucrados. Incluso, Shang-Chi iba a ser uno de los principales protagonistas de Dinastía de Kang. Pero todo esto quedó de lado reemplazando ese filme por Doomsday, y ahora Cretton puede enfocarse en su totalidad en Spider-Man 4. En realidad, elegir a ese director es algo bastante interesante y creo que de cierto modo positivo. Porque Shang-Chi tuvo unas escenas de acción muy buenas, sobre todo la pelea de noche en el edificio, y creo que el director podría hacer un gran trabajo y algo muy interesante con Spider-Man. En cuanto a la historia, Deadline indica que Chris McKenna y Eric Somers estarían regresando para escribir el guión de la nueva cinta de Spider-Man, y ellos ya habían trabajado en las historias de los tres anteriores filmes. Además, Tom Holland y Zendaya estarían trabajando ya en sus contratos. En lo personal, preferiría que otras personas se encarguen del guión, ya que la cinta sería el inicio de una nueva trilogía, y se está buscando alejar de la trilogía Homecoming. Recapitulando lo que sucedió al final de No Way Home, el héroe se sacrifica con el hechizo de Strange, siendo borrado de los registros físicos, mentales y digitales, y ahora Peter Parker nunca existió. Él se queda viviendo solo en un nuevo departamento, y patrulla las calles de Nueva York. Se especula que Peter Parker ahora estaría en la Universidad Empire State, mientras que balancea sus temas como superhéroes. Siendo sinceros, creo que si Zendaya regresa, su rol debería ser uno muy pequeño, porque esperaría que al menos en esta película se explore que Peter verdaderamente no está con sus amigos de las películas pasadas, y de verdad está solo, permitiendo conocer a nuevos personajes secundarios. Además, Alex Peres ha señalado que veremos cómo el hechizo puesto por Strange al final de No Way Home se terminaría rompiendo, y se explorarían estas repercusiones en el UCM. Si es que el hechizo se rompe, no creo que todo el mundo recuerde que Peter Parker es Spider-Man. Es posible que solamente algunas personas sí logren volver a recordarlo, como si de alguna manera la idea inicial de Peter haya terminado funcionando, haciendo que todo el mundo llegue a olvidar que él es Spider-Man menos algunas pocas personas. La cinta iniciaría sus grabaciones en los primeros meses del 2025, recordemos que Vengadores Doomsday también iniciará su rodaje en esos meses, por lo que esa cinta con Spider-Man 4 tendrían coincidencias en filmaciones, lo cual permitirá a Tom Holland visitar ambos sets para poder filmar sus escenas como Spider-Man. Y recordemos que Spider-Man 4 se estrenaría antes que la próxima película de los Vengadores. En cuanto a los rumores, hay información muy interesante acerca de la historia de la película y sus implicaciones en Vengadores Doomsday. Alex Pérez de The Cosmic Circus señala que Spider-Man 4 será un filme callejero, con elementos multiversales. Rumores en el pasado indicaban que la cinta se podría situar en el mundo de batalla, ya que el filme iba a llegar entre Doomsday y Guerras Secretas, pero ahora se dice que llegará antes de Vengadores 5. My Time to Shine Hello indica que el filme tendría como eje a Spider-Man peleando contra un villano en la ciudad. En este caso, Kingpin podría estar sobre la mesa, como un potencial villano principal de esta cinta. Aunque el señor negativo es otro candidato, ya que en No Way Home vimos el comedor popular Fist, donde trabajaba la tía May. En los cómics, ese comedor es del señor negativo. En cuanto a los elementos multiversales, yo creo que Sony podría influir a algunos personajes de su universo cinematográfico, o al menos es lo que ellos pretenden. Alex Pérez indica que Peter obtendrá el traje negro en Spider-Man 4, por lo que el simbionte dejado aparecerá. Y tiene cierto sentido, ya que si el filme conecta directamente con Doomsday, Spider-Man puede llegar a la pelea con Doom con el traje negro ya puesto, ya que sería un poco forzado que de la nada ese mismo simbionte logre encontrar a Peter de Tierra 616 entre tanta destrucción multiversal en el mundo de batalla. Además, se dice que el Spider-Man de Holland será uno de los protagonistas de Vengadores 5, y posiblemente se buscará explotar la dinámica entre Robert Downey Jr. y Tom Holland, porque ahora Peter deberá enfrentarse a un villano quien tiene el rostro de su mentor. Y solamente para recapitular, Spider-Man 4 del UCM giraría en torno a Spidey, peleando contra una nueva amenaza en la ciudad de Nueva York de Tierra 616. Un villano de ese mundo, pero habrá cosas multiversales, por lo que podríamos tener la introducción de personajes de otros universos. No solo villanos, sino regresos de conocidos héroes. Es posible que tengamos nuevamente de vuelta a Tobey y Andrew, ya que es algo que Sony espera para esta cinta. Y tal vez, luego de verlos ahí, volveremos a verlos en Guerras Secretas. Además, eso permitiría que ambos Spideys graben sus escenas para los filmes de los Vengadores, aprovechando también la producción de Doomsday. ¿Qué opinan acerca de toda esta información? Déjenme sus opiniones y también todas sus teorías en los comentarios.